amigos antes de empezar con el vídeo les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del vídeo ahora sí continuamos la que tal amigos cómo están estamos aquí ubicados en bosques del paraíso residencial al norte de la ciudad aguascalientes bueno pues a continuación les vamos a enseñar esta casa de una planta que bueno pues hace un par de años pues las grabamos nada más que a continuación quiero volver a enseñarles la distribución más que nada para invitarlos a que conozcan pues las casas y las ubicaciones que tienen entrando pues contamos con una increíble sala comedor con doble altura tenemos ahora sí que es lo que es cocina equipada con barra de granito acá contamos con un espacio para solas que poner a las cenas aquí pues tenemos lo que es el área de lavado me encanta aquí que tenga pues la sala con doble altura simplemente le da un toque mágico y cómodo verdad tenemos la recámara secundaria con un closet piso a techo el piso como podemos observar en este momento pues se desvuela pero aquí tenemos la muestra del nuevo piso que vamos a tener qué tal que es parecido pues a este nada más que pues el color que vimos es el baño completo para las visitas y esta habitación de aquí que vimos y por acá contamos con la recámara principal que tiene su propio baño y bueno pues el closet como ven este tenemos vista aquí este cubo de luz que la verdad le da bastante tranquilidad bastante comodidad también porque bueno pues esto en un solo nivel la verdad es que está está muy bien está muy cómodo para gente grande que no quiera subir escaleras alguien que tenga una discapacidad este pues esta casa es ideal este aquí al norte de aguas calientes a unos pasos de la clínica 3 en una zona exclusiva residencial y con mucho potencial de crecimiento y plusvalía así que esto es lo mejor que yo les puedo mostrar en estos momentos los invito a que de veras conozcan estas casas este antes de pasar a las demás son cuatro modelos este es el más chico de un piso el que le sigue de dos y los demás también no así que les vamos a enseñar a continuación las áreas verdes para que conozcan pues lo que va a llevar el nuevo coto estamos aquí en nogales pero el nuevo coto es jacarandas así que les vamos a enseñar qué es lo que va a llevar y ya este eventualmente pues vamos a grabar la casa club original ya cuando la tengan lista no así que me despido ahorita pero regresamos en un momento y bueno amigos pues estamos aquí en el área común de nogales bosques del paraíso de este lado tenemos lugares de estacionamiento discapacitados y por acá tenemos lo que es el gimnasio que como podemos ver está bastante completo hasta que bueno ahorita está cerrado pero bueno de este lado tenemos las pesas caminadoras y demás no por aquí áreas verdes tenemos un saloncito por aquí de este lado tenemos ahora sí que un espacio como para poner sillas una terracita y pasar aquí un buen rato no lo mejor de todo amigos la alberca que cuenta con ahora sí que con su chapoteadero la alberca profunda bueno la parte honda de este lado tenemos de este lado la caldera bueno nada más que bueno esa es la esa parte no se puede mostrar ahorita tenemos más lugares de estacionamiento y pues bueno amigos básicamente eso ha sido todo ahora sí que espero que les haya gustado el vídeo ya saben que si les gustó me pueden regalar un like compartir suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de nuestros vídeos bueno pues eso ha sido todo amigos yo me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima hasta luego